Tengo el orgullo de ser estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit y, además, ser alumna de la Unidad Académica de Derecho, la escuela más antigua de nuestra universidad. Ser estudiante universitario es para mí esfuerzo, compromiso, compañerismo y pasión por ser mejor cada día. Es un compromiso y también es un privilegio. Un compromiso porque tenemos que retribuirle a la sociedad todo lo que nos ha dado y es un privilegio porque podemos gozar de nuestra alma mater. La universidad reconoce de entre todas las carreras a los promedios más altos, los cuales integran el programa 100, el cual es un programa que incentiva no únicamente a los estudiantes, sino a toda la comunidad estudiantil, brindando de nuevas oportunidades y nuevas experiencias. Únete a nosotros, intégrate a este gran programa con esfuerzo y trabajo. Programa 100. Programa 100. Excelencia Académica.